Televisión Española ha hablado con la familia de la chica que se suicidó el viernes en Madrid por sufrir presuntamente acoso escolar. Fuera de cámara nos han contado que hace algo más de un mes que denunciaron el caso a la policía y que el asunto ya está en manos de la Fiscalía de Menores. Cuentan sus amigos que Arantxa el viernes les mandó un mensaje al móvil, estoy cansada de vivir. Luego se tiró desde un sexto piso, tenía 15 años y una discapacidad intelectual y motora. Desde hace semanas un compañero de instituto la acosaba pidiéndole dinero y escribiéndole mensajes vejatorios. Hoy hemos hablado con algunos familiares de la niña y nos han dicho, han denunciado que se ha actuado muy lentamente en este caso, que hace ya algo más de un mes que habían puesto una denuncia a la comisaría de policía y habían hablado ya con los profesores precisamente. Mañana lunes tenían una reunión aquí con el servicio de orientación para hablar del tema del acoso escolar de su hija. Los profesores también hablaron con la familia del presunto acosador, abrieron un expediente y dicen lo comunicaron a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La consejería contesta que desconocía este caso. Están llegando casos uno y dos por semana, o sea llevamos cinco meses y llevamos casi 25 casos. La media nacional está en un 24%, uno de cada cuatro niños es acosado en España, lo que parece muy grave. Quique con 14 años sufrió acoso escolar durante meses. Me llamaron chivato, me insultaban a través de redes sociales, me hacían el vacío en clase, llegaba a casa y me acurrucaba en el sofá, no tenía hambre, perdí muchos kilos. La situación ya desbordó y me tomé ocho pastillas y entonces ya me tuvieron que llegar al hospital y es cuando lo conté todo. Lo cambiaron de instituto, lleva tres años con ayuda psicológica y aconseja a todos que no callen, que lo cuenten porque no son chivatos.